¿Qué es el SESBOS? Soy José Miguel Fernández Dols, profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Los SESBOS tienen una relación importante con problemas sociales, sobre todo actualmente, porque a través de los medios de comunicación, especialmente los medios sociales en Internet, se están produciendo una serie de efectos que son consecuencia de los SESBOS. Bueno, la fórmula es muy sencilla y al mismo tiempo muy difícil, porque realmente a través de la polarización y el enfrentamiento, en muchos casos, lo que se hace fundamentalmente es generar tricheras en las que no se avanza en el cambio o se avanza con mucha más dificultad. De manera que lo ideal, en principio, es generar diálogos en los que trate siempre de comprenderse a la otra parte. Generalmente, detrás de todos esos sesgos o prejuicios, o como lo queramos llamar, el machismo, el capacitismo, la dependencia de servicios, la falta de autonomía personal, pues están fórmulas o recetas que a muchas personas durante mucho tiempo le han funcionado, que durante mucho tiempo se han asociado con la verdad o con la virtud incluso, y que, por tanto, son difíciles de erradicar fácilmente. Es lo que mucha gente considera que es lo que está bien o lo que es correcto. De manera que lo primero de lo que hay que huir es de un cierto vigilantismo. Igual que ahora con el COVID hay personas que espontáneamente gritan a alguien por la calle cuando no lleva mascarilla, sin saber realmente cuáles son las circunstancias de esa persona y por qué no lleva mascarilla, también hay que evitar gritar, entre comillas, metafóricamente a las personas que no comparten nuestros puntos de vista, porque realmente así no vamos a conseguir nada. Se consigue a través de dos cosas, el diálogo por una parte y por otra parte el ejemplo, es decir, con iniciativas que realmente muestren a todo aquel que se acerque a esa iniciativa de buena fe que hay otros mundos, que hay otras realidades y que además esas realidades funcionan. Yo creo que lo primero es un proceso de transformación interna, que no es una caza de brujas, sino realmente un proceso de debate y convicción, de persuasión y de generación de nuevas prácticas que poco a poco vayan mostrando que efectivamente plena puede hacerlo. Cuando plena puede hacerlo es cuando hay un segundo momento, no necesariamente secuencial, puede ser hasta cierto punto simultáneo, en el que hay que ir transmitiendo a la sociedad esa nueva forma de entender las cosas. La mala noticia es que esto es difícil, que cambiar es difícil porque genera miedo. La buena noticia es que en realidad la sociedad está cambiando en esa dirección, es decir, que cada vez más hablar de igualdad en cosas como género, hablar de igualdad en cosas como las diferencias de capacidad, todo eso es algo que hoy día suena razonable a mucha gente en la sociedad. Martín, si me preguntas cómo enfrentarse a los sesgos que generan las redes sociales, eso es literalmente la pregunta del millón en este momento, pero no ya con respecto a plena, sino con respecto a la sociedad en general. Uno de los graves problemas que en este momento están afectando a las sociedades es, de alguna forma el tremendo, no es la palabra fracaso, no es la adecuada, pero la tremenda sorpresa que ha implicado el uso de las redes sociales y los medios sociales. Inicialmente se pensaba que eso iba a ser un mecanismo de transmisión de información, de democratización, de participación, y desgraciadamente lo que se está descubriendo es que puede ser todo eso, pero también puede ser un enorme mecanismo de distorsión, de polarización e incluso de destrucción de una sociedad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues hay iniciativas que escapan en principio a plena, como es por ejemplo, generar poco a poco una cierta, ¿cómo llamarlo?, una cierta hábito de, por decirlo así, cortesía en internet, donde la gente pueda discriminar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, sospechoso en las redes sociales y no caer en las trampas que se generan a veces profesionalmente hoy día por parte de determinadas instancias o países. A nivel de plena yo lo que diría que sería muy importante es generar a pequeña escala lo que estamos comentando, es decir, evitar convertirse en cámaras de eco y generar iniciativas e instrumentos que lleguen a muchas personas con muchas cosas distintas que no consistan simplemente en transmitir algo, una doctrina, sino que se convientan en un instrumento útil por muchas razones que ejemplifique con los valores que están detrás, ejemplifique con concreción los valores abstractos que están detrás de esas iniciativas. Entonces, algo que pueda ser útil para los padres o algo que pueda ser útil para las personas con discapacidad, algo que pueda proporcionar información valiosa en determinados contextos, algo que pueda ejemplificar con experiencias positivas con respecto a ciertas iniciativas, por ejemplo, de maternidad responsable, cosas que están, por decirlo así, empapándonos de ciertos valores, pero de una forma, vamos a decir, amable. ¿Qué es lo que se refuerza el prejuicio? Los riesgos refuerzan el prejuicio y el prejuicio es lo que provoca discriminación y una forma extrema de discriminación lleva efectivamente a la estigmatización. La estigmatización es un mecanismo de ostracismo social terrible, yo creo que no hay peor castigo para un ser humano que ser condenado al ostracismo y el ostracismo es el estar aislado, es decir, el que la gente te dé la espalda y que no quiera de alguna forma tener relaciones contigo. Y es muy complicado, realmente es todo un problema de tecnología social, porque a veces ciertas iniciativas bien intencionadas señalan a un individuo como anormal o atípico y generan estigma. De manera que hay todo un arte, del que podremos estar hablando mucho tiempo, sobre cómo tomar iniciativas con, vamos a llamarlo así, astucia suficiente, como para que podamos ayudar a los otros sin que eso suponga un estigma. Es decir, sin que nuestra ayuda se convierta fundamentalmente en una manifestación de superioridad por nuestra parte y en un señalamiento de esa persona como pobrecito que necesita que yo le ayude. Hoy día la sociedad está más preparada para asumir la enorme importancia de la diversidad. Es decir, se está en muchos contextos, no sin resistencias, pero se está celebrando la diversidad. Se está celebrando la diversidad en la orientación sexual, se está celebrando la diversidad en muchos aspectos de la vida, se tiene mucho más respeto a los estilos personales, se celebra, etc. De manera que ese es un elemento que puede favorecer. De nuevo, el problema, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar tecnología social, es no convertir esa diversidad en un arma arrojadiza. Es decir, que realmente las personas vean el aspecto positivo que tiene esa diversidad y cómo incluso puede ser beneficioso para su propia vida, aunque ellos no sean, digámoslo así, el sujeto particularmente diverso o diferente y que exija una especial tolerancia por parte de las personas que la rodean. En el caso de plena inclusión, más que de una hostilidad abierta, yo creo que de lo que hay que huir es uno de los sesgos que comentabais y es el paternalismo a gran medida. Lo que pasa es que el paternalismo en muchos casos es bien intencionado. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado para no abofetear a alguien por ser paternalista, sino intentar, por decirlo así, hacerle ver cuál es el problema detrás de esa actitud paternalista. Si no, lo que generas es frentismo, es polarización que no conduce a nada. Bueno, cuando en una sociedad se afirma que ya no es machista, hay dos formas de leerlo. Por ejemplo, pues hay dos formas de leer eso. Una forma de leer eso es que esa sociedad es hipócrita, porque efectivamente hay un problema que es machismo en muchos contextos. La otra forma de leerlo, que es la que yo leería, es que ya se ha puesto el pie en la puerta. Es decir, esa sociedad ya ha aceptado que el machismo no es deseable, aunque siga practicando el machismo. El pie está puesto en la puerta. Cuando tienes el pie puesto en la puerta tienes dos opciones. Una opción, como tienes el pie puesto en la puerta y no pueden cerrar la puerta, es hacerles ver que son estúpidos, que son unos pecadores y que siguen siendo machistas. Esa no es la forma de riscar peces. Si todos los peces desde la orilla les recuerdas sus errores y les convences que lo que tienen que hacer es salir del mar para ponerse en tu cesta y ahogarse, no van a aceptar. Lo que tienes que hacer es aprovechar que tienes el pie en la puerta para pedir que esas personas vayan haciendo tareas incrementalmente más comprometidas, esas personas, esas personas o en la sociedad, que poco a poco, hasta lo que es humanamente posible, puedan erradicar ese prejuicio, esa discriminación o ese sesgo. Y eso es una labor que exige comprensión, que exige iniciativa y que exige una energía que no está destinada a condenar públicamente, salvo en los casos evidentemente que lo exija por razones penales, sino a, sobre todo, ir introduciendo un hábito, por ejemplo, de igualdad en la sociedad, aprovechando que ya tenemos ese pie en la puerta. Esa misma situación del pie en la puerta, es decir, cuando se han afectado al menos nominalmente ciertas iniciativas igualitarias, por ejemplo, dentro de plena inclusión, yo diría que la estrategia es la misma, es decir, una vez tenemos el pie en la puerta, lo que tenemos es que ir generando pequeños cambios incrementales que generalmente en un momento determinado produzcan cambios lo que se llama cambios cataclismáticos. Es decir, un grupo, una organización es un sistema en tensión, donde hay muchas fuerzas distintas, no sé, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver y que puede parecer un poco peregrino, pero nadie preveía la calidad de la Unión Soviética, de pronto la Unión Soviética cae, aparentemente de forma mágica, pero es porque se iban, habían ido produciendo una serie de pequeños cambios incrementales dentro del régimen soviético, que finalmente generan un cambio cataclismático. Eso es frecuente en las organizaciones. Entonces, si uno empieza, por ejemplo, dando más voz a los profesionales de base que tienen que lidiar cotidianamente con las personas con las que trabajan, las personas con discapacidad, si uno empieza haciendo ver a veces ciertos absurdos desde el punto de vista organizacional, que en realidad responden exclusivamente a hábitos impuestos, no se sabe muy bien por qué, poco a poco se va generando un clima en el que progresivamente se van reconsiderando cosas y en el momento que las personas caen en esa trampa benévola, por decirlo así, en el momento que la organización también cae en esa especie de trampa benévola donde vamos pidiendo pequeñas cosas, pero que van llevándote en una determinada dirección, el cambio puede producirse de forma progresiva hasta que en un momento determinado se puede producir ese cambio cataclismático. Eso no quiere decir que no vaya a haber resistencias por parte de ciertas instancias, pero es un proceso con más probabilidades de éxito que aprovechar que hemos puesto el pie en la puerta para insultar a los que están dentro. Pues los retos de plena inclusión frente al capacitismo o al paternalismo son fundamentalmente a primera instancia la homogeneización, por decirlo así, de los criterios y los puntos de vista de la propia organización. Pero la inclusión es una organización enormemente compleja y por tanto eso exige, sea cual sea el cambio que se quiera promover, pues un esfuerzo casi hercúleo para conseguir que cualquier organización dentro de la asociación comparta, no solamente comparta nominalmente, volvemos un poco a algo que comentábamos antes, eso de adelantar, poner por delante la letra a la práctica, sino generar prácticas, catálogos de buenas prácticas y sobre todo convicción de que eso son buenas prácticas y son prácticas deseables. Y no solo que son deseables sino que son viables para las circunstancias de cada una de las organizaciones, claro porque puede haber organizaciones que quisieran pero no pueden por distintas razones. Ese es el primer gran reto. Una vez se logra esa cierta homogenización, que en ningún caso debe ser una caza de brujas, pues pasaríamos o estaríamos en paralelo en una segunda instancia que es generar evidentemente procesos de influencia y de cambio dentro de la sociedad y sobre todo dentro de las instancias que deben apoyar estos cambios. Yo creo que el clima no es malo, yo la verdad he tenido ocasión de escuchar casualmente por ejemplo en la radio algún programa patrocinado por Plena Inclusión, por ejemplo un tipo que he oído casualmente, cuentas conducidas, era uno sobre la situación de los recursos personas con discapacidad y los problemas a los que se enfrentan. Realmente estaba muy bien y yo creo que puede generar un cierto efecto. Gracias. 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 Gracias.